Hola mi gente linda de Gym Time Service, el día de hoy les traigo un vídeo ideal para saber cómo sobrevivir a la fiesta de navidad de fin de año sin arrepentirse en enero, no olviden suscribirse al canal y ser miembro exclusivo de nuestro canal y es que llega diciembre y es normal que hayan más reuniones sociales, la fiesta de navidad de fin de año, el día de reyes y no sólo ello, muchos gimnasios cierran para estas fechas, quizás también estamos de vacaciones o nuestros niños y es que se puede sobrevivir sin engordar en un mes como este y para ello te voy a dar unos tips que deberías hacer y seguir si quieres llegar a enero sin remordimientos y por supuesto sin sentirte mal Primero, no pares de mantener activo al menos durante el día, no importa si en tu gimnasio cerraron, puedes hacer una rutina de entrenamiento en casa con botellas, con maleta con peso o simplemente con tu propio peso y si estás de vacaciones en un hotel aprovecha para salir a caminar, a trotar e incluso hacer ejercicio dentro de la habitación En la descripción te compartiré opciones de rutina sin equipo, así que chécalas y ponlas en práctica Segundo, intenta mantener una alimentación saludable, sin excesos pero sin prohibirte o dejar de comer Trata de hacer la mayoría de tus comidas de forma saludable, equilibrada Si estás comiendo por fuera de tu casa, opta por agregar siempre una buena cantidad de ensalada sin nada o poco aderezo Una proteína preferiblemente que no sea empanizada ni frita y un carbohidrato Evita tomar bebidas alcohólicas y en lo posible consume agua Si tienes antojo por comer algo típico de la época, hazlo, pero siempre con moderación Tercero, el día de navidad o fin de año busca compensar Bien sabemos que la cena siempre estará cargada de carbohidratos, así que por qué no intentar durante el día consumir solamente vegetales y proteína Y al final del día consumir los carbohidratos Tampoco te mates de hambre, disfruta con responsabilidad Cuarto, si no puedes evitar tomar alcohol, intenta colocarte un límite Recuerda que el alcohol no te aporta nutrientes, sino solamente calorías extras Por acá te dejo una imagen de cuánto equivale en pan un trago para que lo tengas en cuenta antes de tomar Quinto, depende cuando estés satisfecho Es normal que luego de una dieta estricta o de cuidarnos durante un año Lleguemos a la cena de navidad o de fin de año con ganas de devorar todo aquello que no comimos durante el año Pero recuerda, la clave siempre está en la moderación Prueba en consumir pequeñas porciones y disfruta Pero cuando tu cuerpo se sienta satisfecho, es momento de parar Y espero les haya encantado este video, les sirva muchísimo para estas fiestas Y también de parte del equipo Gym Time Service Te queremos desear una feliz navidad Deseándote con gran cariño, que disfrutes con tus seres queridos Y sigas en sintonía con nuestro canal Nos vemos en un próximo video